Música ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Ajá, ahí está la niña Martita de camarógrafa, véanla Inescreído, a ver, ahí está, a ver, cosa seria Vaya niña, pónganse acá Vaya, vaya Ah pues, de camarógrafa María Martita, agarra el chile de fondo, vaya pues Grabe pues, entrevista, vaya Vaya niña, que me cuentan este paseo, vé Va pues Háblen, dice Saluditos No, en serio, estaba grabando Hola Don Nectar, que me cuentan Nueva camarógrafa Sí Claro, como dijo, que estaba grabando, o sea, qué broma fue La niña Martita de camarógrafa ¿Qué? ¿Qué? No, pensé que no estaba grabando Claro que si, así se va a llamar el video, la niña Martita de camarógrafa Vaya Vaya Ah, va, ¿no? ¿Usted hace ojo? No, no sueño ahorita ¿Usted hace ojo, no hace ojo? Roberto Él hace ojo Ah, Roberto hace ojo, ¿verdad? Vale, ¿chinen de salir? Dicen que hace ojo No, yo el chine amo mucho No sé ¿Chine otra bolsa? ¿Usted hace ojo ni allí? Miri, ¿cómo se ríe conmigo? No Nunca abojeado Yo se abojeo ¿Vale? ¿Vale? ¿Cuatro horas a mí? ¿Salud? No ¿Chine? Dale un ratito ¿No? No ¿Vale? Vaya, solo pásenselo para ahí, ¿le pasa a la mami? Vale ¿Ok Báyers, ¿eh? Es ¡ possible! the Después, que no quería Ja 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 ¡Sab buenos días Vaya no ¿Se empujaron ni Elizabeth? Se lo quitaron ¿Se lo quitaron? ¿Quiere volver con usted? ¿Va? ¿Va así? Buena ni Elizabeth ¿Tiene buena mano? Ya vi que sí Con razón Le gustan el salir No, pero mire que lo vamos ¿Ven? Ahí no lo pesa Se le acabó el descanso a Martita Pesa algo ¿Va? ¿Cuántas libras estará pesando en este día ahorita? 45 libras ¿Cuántas libras pesa? ¿Cuántas libras pesa? No creo que más ¿Cuántas libras pesa? ¿Cuántas libras pesa? ¿Cuántas libras pesa? ¡China es su tía Lita! ¡Vamos a ver! ¡Ay! ¡No! 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 No! ¡Oh! ¡Oh! Boté ese bicho, ¿cómo lo haces? Boté ese bicho, me decía, chineame a mí, boté ese bichito, me hacía llorar. Y sufrimos, ¿sabes eso? Sí, ¿se le acuerdan? Yo le cuento que me decía que era tirar a él y que la tiraba a ella. Cuando estaba chiquito, me acuerdo yo cuando estaba chiquito a Roberto con la Rosy, ¿verdad? ¿Pasaba a los mismos? Sí, pasaba a los mismos porque le decía Roberto a nosotros. Sí, a mí, a mi mami. No, me chineé a mi chiquito por la Rosy. Cuando este Roberto nació, la Rosy nació, Roberto tenía un año. Ajá. Cuando la Rosy nació. Ajá, un año. Ajá, no caminaba. Entonces la ley, porque tenía la Rosy, no la chineaba. Sí, lloraba. ¿Él era? Ajá, no quería, pobrecito el niño. Estaba muy tiernito. ¿Ustedes te van hablando, pa? No. Pobrecito. No se lo ven esa de la historia. Lo botaron de la moto. ¡Hagan fila que llegó a la horchata! ¡Hagan fila! Los barones aparte. Los barones aparte. Las balas. A disfrutar de la horchata. Los barones aparte, dicen Diego. Los barones aparte, primero las damas, dicen. Vaya, Diego, de este lado. Vaya, Don Robert, de este lado. Los barones aparte. Los barones aparte. Los barones aparte. Los barones aparte. Sí, sí. Ajá, ajá, ajá. ¿Dónde usted? Vaya, haga fila, mi amor. Haga fila, haga fila. Haga fila, está invitado. Haga fila. Sí. ¿Y él con usted anda? Sí. ¿Son familiares? Sí, mi hijo. ¿Ah, su hijo? Sí. Qué guapo su hijo usted. Mire, ve. Parece. Parece. ¿Cuántos años tiene? Trece años. Trece añitos tiene. Ya está viejito. ¿Está estudiando? Sí. ¿Qué grado va? A octavo. ¿A octavo? Niños, a octavo grado. Va. Sí. Tengo a cada, chicos. Guau. Ajá. Yo tengo once ahorita. Sí, está bien. Yo tengo nueve. Y voy a tercero. Y voy a tercero, miren. Ajá. Si. Cuando tenga diez va a ir a cuarto. Ajá. A octavo grado. A octavo. Véngase para acá que es compañero, podría ser compañero de ella. Va octavo también va. A octavo va. No sé. Ah, pues no. ¿De quién puede ser compañero? De David. A octavo de David. Ah, pues de David podría ser compañero. Imagínese, mira. Con trece añitos. Lo felicito, niño. Le gusta el estudio. Sí. ¿A cuál escuela va? Costa Azul. Costa Azul. Ah. Felicidades. Fíjale. Échele ganas. ¿Van buenas sus notas? Sí. Me llega. Buenas notas, ¿no? Sí, dice. Claro. Bye. Está bien. ¿Tiene más hijos usted o solo él? No. ¿Solo él es su hijo? Cinco. ¿Solo cinco tuvo? Solo cinco. Qué poquito. Qué poquito. Qué poquito. Sí. 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 No sé, ahorita venimos de allá de Cos... No, ¿de dónde venimos? De Miramar. De Miramar. Y un señor, le digo, ¿cuántos tiene? Pues... Siete, el que viene en camino ocho. Me dijo solamente. Ah, sí. Ah, sí. Por eso le digo, ¿a qué poquito? Ojalá los cinco. ¿Y él es de los mayores o menores? Un segundo. El segundo. ¿Nosotros estamos más pequeños? Nosotros estamos más grandes. Catorce años. Catorce. ¿Pero los demás? Pero los demás más pequeños. ¿Ah? Los demás que siguen más pequeñitos. Los demás son de diez. Ajá. No sé de nueve. Ajá. En ocho renas. Y... Qué barbaridad. Dos meses. Guau. ¿Cuántas hembras son? Una niña nomás. Solo varones. Solo varones. ¿Está esperando la niña, esperando la niña hasta que llegó? No, ya está ya. Vaya. Dos meses. ¿Ya llegó? ¿Ya cerró la fábrica? Ya. No, sigue todavía. Sigue todavía. Va. Jajajaja. Jajajaja. ¿Está buena la cosecha? Jajajaja. Jajajaja. ¿Ya estuvieron las tortillas? ¿Ya estuvieron las tortillas? ¿Quién agarra las tortillas? ¿Quién agarra las tortillas? Gracias. Me llega. Bien colaborador aquí el joven. Ahí te he vuelto. Ahí te he vuelto. Gracias. Ya vamos a apagar el fresco también. Jajajaja. 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 La felicito. Ni a Rosita le iba a decir ya. Ni a Sandra. Ni a Sandrita. ¿A qué horas termina la tarea ni a Sandrita? A las 2 de la tarde. ¿Y comienzan a qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Y comienzan a qué horas? A las 3 de la tarde. ¿Comienzan? A las 3 empezamos otra vez en la tarde. ¿En la tarde? Ah, o sea que hacen los dos tiempos. Sí. Almuerzo y cena. Comienzamos a las 7 y media. 7 y media de la noche. Wow. ¿Y en la mañana a qué hora comienza para el almuerzo? 8 y media. 8 y media de la mañana a las 2 de la tarde. Wow. Buena jornada. Buena requemada. Buena requemada, bueno. ¿Y a qué horas almuerzan hasta que terminan? A las 2. Ah, que me hablan o que querían dos dólares. Bien pesadito. ¿Ahorita acabaría? Ok, estoy. ¿Ya vienen? Vaya. Es que siempre cuando vayan, me avisan. Si están a las tortillas. Ya despacharon el fresco. Ni cuentan, no tienen. Bueno, niños. Vaya. Vaya, tío. Vaya, tío. Vaya, tío. Estoy fresco. Hay muchísimas gracias, hija. No, gracias a usted. Gracias, gracias, gracias. Me llega a que sea colaborador. Y lo felicito por su niño bien inteligente. Gracias, gracias. Y el otro noveno grado ya. Noveno. Está bueno. Vaya, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, cuídese mucho. Vaya, de acuerdo. Gracias. Ellos me le dan un restito a las molenderas ahí. Ah, también para ellas, claro. Por supuesto. Sí. Gracias, gracias. Gracias. Ah. ¿Va a alcanzar el fresco? Sí. Hasta va a sobrar. Ah, pues lleven a las señoras. Sí. Ahí le llevan los que salgan a las señoras. Sí. Pueden tomar fresco, así, torteando. Sí. Sí, vaya. Bueno, vamos a despedir este video. Saludos para todos. Muchas bendiciones. Bueno, hasta pronto. Bye. Bye.